En este encuentro, en este congreso, sentimos que las comunidades de estos tres núcleos de desarrollo forestal que venimos apoyando, los puertos en Calamar Guaviare, Nueva Ilusión en Cartagena del Chairá, Caquetá y Orotullo en Solano, Caquetá, vemos que hay ya un grado de madurez, un nuevo paso en ese andamiaje para llegar a una economía, a una industria forestal. Ha sido un trabajo de confianza, de tener la deforestación en zonas tan complejas, generando alternativas productivas con economías forestales de productos maderables y no maderables. Vemos acá cómo están cerrando negocios, donde grandes empresarios nos han dicho, o les han dicho mejor a ellos, a estos núcleos que ya tienen permisos de aprovechamiento forestal por las autoridades ambientales que también han sido un aliado fundamental en este proceso. Esa institucionalidad llegando al territorio y que el campesino la reciba ha sido algo muy clave, ese acercamiento. Y ver que, dicen, después de 30 años por fin vemos un primer ejercicio comunitario, no privado. De verdad que nos llena de satisfacción ver que ya las comunidades solas no necesitan de nuestro apoyo, sino que ellas están cerrando negocios. Y vemos ahorita cómo en realidad este tipo de ejercicios detienen la deforestación, pueden generar ingresos socialmente aceptables, económicamente rentables y ambientalmente sostenibles. Gracias. 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 Gracias.